Nueva visualización del sistema de consejerías. ¿Cuáles son las nuevas características? Historial académico. Permite revisar todas las materias tomadas por el estudiante en los diferentes semestres. Al hacer clic sobre la materia, se puede observar la estadística sobre el promedio del estudiante en comparación con el resto de sus compañeros de la materia y de los otros paralelos. Al pasar el mouse por las barras, se puede ver el número de estudiantes y porcentaje de estudiantes que se ubican en este intervalo. En la parte superior derecha, se puede observar las notas obtenidas en las tres evaluaciones, el promedio y el estado de la materia. Al pasar el mouse sobre la iconografía de aquellas materias que se han tomado por segunda y tercera vez, se puede ver la trayectoria del estudiante en relación a qué semestres ha reprobado la materia. Del lado izquierdo, en la sección de Estados de materia, al pasar el mouse sobre cada uno de los estados, se indica un resumen del número de materias que cumplen las diferentes condiciones. Estadísticas. Esta ventana contiene las siguientes secciones. Primero, la estadística del desempeño del estudiante durante cada semestre, comparado con la cohorte y con todos los estudiantes de la carrera. Segundo, un comparativo entre las materias registradas por el estudiante y las materias sugeridas por el consejero. Se puede elegir entre los diferentes semestres donde el estudiante ha realizado consejerías. Al pasar el mouse sobre la iconografía del estado de cada materia, se podrá observar información sobre la misma. Código, calificaciones en las evaluaciones, promedio y estado. Tercero, el porcentaje de riesgo que tiene el estudiante de abandonar la carrera. Cuarto, al final se muestra el seguimiento realizado por el Departamento de Bienestar Estudiantil. Materias disponibles. Esta ventana permite simular las materias que quisiera escoger el estudiante. Primero, la carga horaria semanal que tendría incluida las horas de pasantías, si el caso aplica. Al pasar el mouse sobre cada materia, el profesor puede ver la carga teórica, práctica y de trabajo autónomo. La carga de pasantías es modificable. Una, barra roja, indica el límite establecido en el reglamento para la carga semanal. Segundo, el nivel de dificultad y promedio de la materia. Esto se podrá observar al pasar el mouse sobre la barra de cada materia. Al finalizar la sugerencia de materias, hacer clic en Guardar para almacenar los cambios. Antes de finalizar la consejería, no se olvide de hacer clic en Guardar y finalizar para culminar la cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!